Después de las inundaciones causadas en varias zonas residenciales de Mérida por las fuertes lluvias, el alcalde Renan Barrera Concha impulsó la inclusión en los servicios de catastro de los estudios de altimetría, que en adelante ofrecerá esta dependencia municipal y que será parte de los requisitos para autorizar la construcción de obras. Dada las condiciones climatológicas de los meses recientes y con base en las recomendaciones de expertos en materia, determinamos la necesidad y enorme utilidad de contar con un estudio que permita determinar y representar la altura de cada uno de los puntos respecto a un plano de referencia, ya sea para construir, determinar peculiaridades del drenaje y crear puntos de control de obra en cuestión, entre otras cosas, expresó. Explicó que los estudios de altimetría consisten en determinar la altura del suelo respecto al nivel del mar y al convertirse en requisito dará mayor confianza y certeza tanto a los constructores como a quienes adquieran nuevas viviendas. Los recientes fenómenos nos mostraron la vulnerabilidad en nuestro subsuelo, que ante las atípicas tormentas tropicales que afectaron la zona, se vio rebasado en la capacidad de absorción, señaló. A respecto, la directora de Catastro, Aura Loza Álvarez, subrayó que la disposición de este nuevo servicio del Catastro es una respuesta responsable y sensible del ayuntamiento a las nuevas condiciones que quedaron en evidencia ante fenómenos recientes. Precisó que los estudios de altimetría podrán realizar los peritos municipales capacitados para determinar la altura del suelo respecto al nivel del mar, representando el relieve y la forma de un terreno. Remarcó la importancia de este nuevo servicio, con el cual el Catastro diversifica sus trabajos topográficos para incluir las diligencias de verificación de altimetría y la elaboración de planos a partir de puntos específicos posicionados altimétricamente. Comentó que el costo del servicio será equivalente al fijado para los trabajos topográficos de planimetría que se realizan a través del Catastro. Notivision.